Hola amigos de Fetichines, hoy volvemos a nuestro canal después de este pequeño parán de dos semanas que hemos hecho para hablaros de Arsene Zakarian, pocas son las jóvenes promesas y talentos que hay en el fútbol europeo y este es un ejemplo, hoy os lo vamos a mostrar Os habéis recibido hablar mucho de este jugador como uno de los grandes proyectos del fútbol europeo Si este centro campista, pues es eso, ya comienza a sonar, sobre todo en el fútbol europeo después de que el año pasado siendo un talento muy precoz, ya empezara a jugar en la primera división rusa y pues grandes clubes europeos se han interesado por él, pero bueno, ya lo veremos un poco en el futuro como siempre hacemos y primero vamos a presentar y vamos a decir quién es este jugador Nació en Samara, Rusia, en mayo de 2003, por lo que todavía no ha cumplido los 19 años Comenzó su andadura como futbolista en el Krilyas Ovetov, un equipo de la localidad de Samara hay muchos, pues uno de ellos es el Krilyas Ovetov y allí pues poco a poco empezó a destacar y la gente se fijó en él Sí, y más de menos que por ejemplo el Zenit, que es uno de los grandes clubes rusos de hecho el que está dominando el fútbol ruso en los últimos años en el que tuvo una prueba con 13 años, no llegó a concretar esa prueba, no le cogieron volvió un poco al conople fútbol academia, a otra localidad, sin embargo tan solo duró un año en esa cantera porque sigue demostrando su calidad y con 14 años le incorporó el Dinamo de Moscú para su cantera, uno de los grandes clubes rusos Y ya en las filas del Dinamo, bueno, fue creciendo poco a poco en su cantera hasta que en la temporada 2020-2021 le llegó su gran oportunidad de disputar sus primeros partidos con el filial, ahí pues realizó grandes estadísticas en la tercera división rusa una división pues en donde un jugador se curte para luego dar el paso a una categoría mayor ahí pues acumuló en 15 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias la verdad que fue uno de los pilares de ese filial del Dinamo Sí, bueno, evidentemente la tercera categoría para un chaval de 16, 17 años no está mal hacer eso y eso llamó la atención del primer equipo donde en 1 de noviembre de 2020 debutó, le llegó su debut, pero es que no fue un debut de llegar y volver a bajar sino es que ya se asentó en el primer equipo se quedó en el primer equipo y disputó 13 partidos en esa segunda parte de la temporada donde anotó 3 goles y dio 5 asistencias siendo además el encargado de córneres, faltas laterales demostrando ya esa personalidad a pesar de ser un chaval de 17 años Un jugador que ha ido en toda su corta carrera deportiva en tendencia ascendente y así lo ha manifestado y bueno, decir que esta temporada, esta presente temporada es la de su consagración porque ha logrado en el primer equipo pues en 17 partidos marcar 4 goles dar 6 asistencias la verdad que grandes datos y además pues teniendo en cuenta que es el segundo clasificado en la primera división rusa por detrás del CSNIT, es cierto que solo son dos puntos en los que separan a ambos conjuntos tienen muchísimo, muchísimo mérito muchísimo mérito que es o sea, Zenit que se ha paseado por la liga rusa en estos últimos años en los últimos años por lo menos ha dominado muchísimo y siempre el inmediato perseguidor era o locomotivo o el CSC a los otros dos equipos de Moscú pero este año el Dinamo de Moscú está haciendo una temporada espectacular y en gran parte es gracias a él porque está siendo un pilar fundamental en ese equipo ya la analizaremos después en este mismo vídeo después porque en esa parte primero os voy a decir como lo gusta decir siempre en clave selección que es un jugador que pudo jugar con la selección armenia porque sus padres son armenios pero él decidió jugar con Rusia ha jugado contra las inferiores de hecho con la sub-21 debutó con apenas 17 años hasta que le llegó su debut el pasado mes de septiembre de 2021 con el primer equipo con los mayores con la selección rusa absoluta donde fue el más joven en debutar con 18 años tres meses y seis días hay que hacer que no sea el más joven en debutar digamos en ruso porque sí que se debutó como Unión Soviética antes pero como en Rusia sí que es el jugador más joven en debutar Zakarian es uno de esos jugadores que bueno que interviene en todas las zonas del campo se le suele pues catalogar como interior y así lo es pero también no deja de ser pues también pues extremo ha jugado extremo ha jugado de falso 9 diferentes posiciones ahí en el ataque donde se puede desempeñar bien se definiría como una especie de centro campista pero con o sea pues con mucha llegada la cual es una de sus virtudes y por eso también puede jugar pues eso por banda o de falso 9 ha jugado ahí y sobre todo destaca también porque se ha encontrado muy bien a sus compañeros en esos metros finales por ejemplo promedia 2,6 que pases por partido esos pases clave siendo el cuarto de toda la liga rusa y que no está para nada mal y es que además también con sus cifras con sus cuatro goles y seis asistencias es el séptimo jugador que intervino en más goles directamente en toda la liga rusa grandes estadísticas y las cualidades así principales que le podemos atribuir es que bueno sabe jugar muy bien o se mueve muy bien en tanto con balón como sin balón un jugador que ataca muy bien los espacios también tiene un gran tiro de larga distancia y bueno no rehuye pues a a ese intento y además así lo ha sido pues de sacar las faltas sí los corners los corners y de todo pues por ejemplo es el jugador que más veces lo intenta que más veces ha tirado en la liga rusa y también pues ese atrevimiento que tiene ese gran golpe de balón y esa confianza que tiene en él pero también defensivamente es un jugador que aporta además de todo lo que has dicho tú ofensivamente porque es un jugador que se esfuerza defensivamente por ejemplo es que es el noveno que más faltas ha hecho en la liga rusa lo que también evidencia pues ese esfuerzo defensivo que se le pide pues por esa ir y vuelta que tiene este jugador y es que de hecho le hemos encontrado una comparación con Fede Valverde sí o sea bueno a ver Fede es más potente que este jugador es cierto que este mide 1,83 físicamente también físicamente también es parecido también es parecido pero este jugador pues un poco se la ha comparado pues con esa posición de interior llegador y también pues que tiene un gran disparo o sea que en la parte de ofensión incluso pues a lo mejor Valverde o sea que a lo mejor Valverde es eso es un perfil un poco más defensivo que él pero sí que pues eso se ha salto por el físico por también porque tú lo ves y se mueve más o menos parecido con piernas largas y tal pero sí que es un poco un Fede Valverde con más calidad y menos físico pero sí que la comparación viene por ahí por esa llegada y por ese gran golpeo y bueno bueno sí es verdad lo último que nos faltaba que era lo del tema de los rumores porque bueno ya hemos hablado de las grandes cualidades que tiene Zacarian pero no de los rumores y es que bueno ya se le ha situado por su enorme calidad y su desparpajo en grandes equipos que es cierto que no tiene nada o sea no va más allá de los rumores pero ahí está a ver desde aquí se habla mucho pues de Madrid Barça sobre todo en Madrid del Madrid tú buscas y hay muchas webs y no suele ser como tan por ejemplo hablamos de Baratskelia que en teoría en Madrid pero no hay mucho pero es que tú buscas Zacarian Real Madrid y te encuentras muchísimo de hecho el mismo llegó a decir en una entrevista que a él le dicen todo el rato que el Madrid está interesado en él que de momento no sabe nada pero que a él se lo comentan incluso o sea que le ha llegado y hay un poco esas dos versiones también del Barça porque se dice que él quiere jugar en el Barça pero también que su ídolo de pequeño era Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Madrid pero yo quizás le veo un fichaje más tipo Dormund que se suele fijar más en esos países más secundarios para firmarlos más baratos y después venderlos más caros es un fichaje muy Dormund pero sí que es cierto que tiene esa calidad porque un jugador con apenas 18 o 19 años que esté ya a este nivel es muy difícil de encontrar y es una de las grandes perlas ¿os imagináis a Zacarian en el Real Madrid? no lo sé no lo sabemos pero vosotros tenéis que hacer vuestras apuestas y dejarlo ahí en el comentario pues a ver qué os ha parecido el vídeo e incluso comentar si le veis o si os queréis o pensáis verle pues sin ningún tipo de problemas no lo dejáis en el comentario yo creo que os lo recomiendo porque yo le había escuchado pero sí que documentando sobre él he visto ciertas jugadas de mucha calidad para un jugador de mucha personalidad que es lo que tiene y después también pues muchos goles es que interviene mucho yo os lo recomiendo que os veáis porque es un jugador muy interesante ya sabéis lo que tenéis que hacer dejar vuestros comentarios darle like suscribiros si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo así que nada hasta luego chao 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 chao